Estamos atravesando una situación bastante crítica, como nos va a pasar en el resto de las empresas locales. Hoy no están solo TechSey, y ahora tocó TechSey, que es uno de los más grandes, pero van a seguir avanzando sobre las más chicas. Eso ya está visto, ustedes deben tener un poco de conocimiento. A nosotros nos afecta mucho, porque en total somos 320 empleados directos, y unos 30 son indirectos, que son contratistas, que nos prestan servicios, proveedores y toda esa gente. A raíz de eso, bueno, el perfil no lo quiere renovar el contrato, lo hemos perdido, siga el contrato, eso les queda claro, pero tenemos muy buenas posibilidades de competencia de precios con el resto de las compañías que hoy van a tener el contrato, y que va a estar hasta un 3% y un 14% más caro que nosotros. Esto es un acuestionamiento, un saneamiento que lo vienen siguiendo desde el 2013 a nosotros. En el 2013 ya los han seguido, no los quieren como empresa local, porque hay que decir la verdad. Ustedes vieron que todo, Vaca Muerta generó un gran boom, y fueron todas empresas de afuera, y las locales las dejaron, quedaron afuera. Nosotros compramos, si ustedes ven ahí al frente de la playa, tenemos 35 camiones 0 kilómetros parados, que nunca los pudimos colocar, gracias a Dios, estamos tranquilos, porque somos una empresa completamente saneada, no tenemos problemas de grandes deudas, tenemos las deudas normales, mensuales. Y bueno, nos tocó a nosotros, y estamos bastante preocupados por la cantidad de gente de Uruguay Plaza que van a quedar sin trabajo.